Ha sido bien interesante porque ayer en una rueda de prensa que dio el presidente Zelensky con los medios, con algunos de los más importantes medios españoles, fue claro en afirmar que una de las prioridades de Ucrania con la presidencia de España era lograr una comunicación, una mejor relación y apoyo de esos países latinoamericanos que como bien sabemos, aunque no es una posición conjunta de toda América Latina, pues sí hay países que se han mostrado neutrales o no han rechazado totalmente esta invasión. Ellos, Sánchez dijo que básicamente que él sabe que la posición de rechazo de América Latina a la soberanía está ahí, pero que aprovecharán esa cumbre entre América Latina y Europa que se realizará en los próximos días en Bruselas para volver a explicar a estos países por qué Europa está comprometida en la ayuda a Ucrania y por qué es necesario hacerlo. Ayer en esa entrevista que daba Zelensky dijo que él estaba dispuesto a ir a América Latina a explicarle a la ciudadanía de nuestro continente por qué era necesario apoyar a Ucrania, cuál era la lucha que estaba librando Ucrania, pero aseguró en su momento también que ningún país hasta el momento le ha dado esta invitación. Pedro Sánchez no quiso ser crítico con América Latina, pero aseguró que iba a hacer todo lo posible por realmente crear esos lazos, no solamente ya con el continente americano, con la parte sur del continente americano, sino también con lo que se llama internacionalmente, con ese sur global, así que es un papel de Europa, porque sigue insistiendo Zelensky que la guerra no solamente se gana militarmente, que es importante la presión política y que para eso necesitan que todos los países apoyen Ucrania, presionen a Rusia y así lograr el retiro de las tropas y el fin de esta guerra.